¡Madame Guerrero! Llorando se fue en la que un día me entregó su amor Llorando se fue en la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rico La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rico Y ahora no estará recortando el amor que un día no supo cuidar Y ahora no estará recortando el amor que un día no supo cuidar Eres una linda chica de ese bonito lugar Eres una bella flor de ese bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Pica flor de la quebrada llévale mi cantita Pica flor de la quebrada llévale mi cantita Dale en sus propias manos y en la lea con atención Dale en sus propias manos y en la lea con atención Y no te equivoques keiner a la lea con atención Cumbia, cumbia, cumbia Malagro MePanito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!